Sí, vamos. ¿Dónde va a parar? Vamos. Pues mira, el Frank lo dije en serio, ¿eh? Yo te lo digo en serio. Mola más el MGS. ¿Y ese cómo está aquí ya? Ah, bueno, claro, esto es ajetreo. No he dicho nada. Vamos. ¡Au, au! Me he comido un COVID. ¿Qué haces, palo, tío, rata? Dios, nos ha petado en el barril a los dos. Al Red Grey y a mí. Estamos ahí juntos. Es que aquí los ves salir, ¿sabes? Y no. Ah, vale. Los marcas con el... Con el este. Porque marcaban de marcar. No, pero yo no le re uno, no. Con el... Con el visor ese, coño de mierda. No, 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 no. Eso. En esta partida no estoy haciendo nada, ¿eh? Eh, me disparan. Que me disparan, tío. No, 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 espere. Y tus barreras con el lanzapicos. ¿Cómo respira el pibe, eh? ¡Pesa! Ahí va, ya muerto. ¡Qué libra! Uy, con el alza de granadas, tío. Hijo de puta. No, pero si juegan así muchos. Que esto es un juego de AIM. ¿De qué? Un juego de AIM. De puntería. Por así de ahí. ¿Y el sniper WFS está por aquí perdido? ¿Qué hacen por aquí? Y el otro. Se ha llevado una bala y no se ha muerto, tío. Vale, esa ha sido buena. Pero buenísima. Bueno, eso es como ir a la partida, pero no tiene pinta de paliza, ¿eh? Mierda. Pues, no sé. 48-24, vamos ganando. ¡Hoy va! ¡Toma! ¡Has dormido a uno de un perefacer! Eso sí que ha sido una driples. He aturdido a uno y la he matado, me parece. Le dan la cabeza y la has reventado. Sí. Eso para los highlights. ¡Eh, que me duerme, que me duerme! ¡Eh, que me duerme, que me duerme! ¡Oh, hay ha sido malo, tú! ¡Un chico, no, 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 no! ¡Hola! ¡El antiaéreo, hijo de puta! ¡Está reventando eso, eh! ¡Me lleva, te lleva! ¡Y se muere ahora, tú! ¡Toma, doble! ¡Ahí va! ¿Quién me ha dormido? ¡What? ¡Hijo puta! ¡Me voy con 10! ¡Ah, no, no me fui al final o que me han matado! ¡No, no, no han matado, eh! ¡Toma! ¡Cómo moda las triple, tú! ¿Es algo? ¿Por qué soy tan bobo en este juego? No lo entiendes, nunca. ¡Qué bien, tía, Frank! ¡Ahí va! ¡Qué buen chazo me ha pegado el cerdo! ¡Qué muero! ¡Ah, tú! ¡Que quedan tres solo! ¡Qué buena! ¡Madre mía! No tengo que decir nada. ¡14-3! ¡Buf! ¿Es este chiquito de Córdoba, no? Como empiezo a coger yo el line aquí. Así me gusta el trato. Pero a tope, aún falle. ¡Joder, chaval! Una triple nada más empezar. ¿Por qué sí? ¿Por qué yo lo valgo? ¡Hombre! Yo soy el kitus de DMGO. Bueno, Frank ya me ha visto moverme. ¡Joder, es que la estoy enamorada de este arma, eh! Me duerme uno, aquí, en la casita. Tiene cuidado que tiene perro. ¿Me ha matado o qué he hecho? No, estoy por ahí medio vivo. Así sí me ha matado. Es que te ciegan, ¿sabes? Y no sabes ni dónde estás. ¡Vamos a bajar hacia aéreos, tú! ¡Va, me salgo! No le da nadie. ¡Dónde están! ¿Dónde están los pipillas, esto? se están yendo a las casetas los camperos arriba de la colina y la granada que me han metido ostias como me ha pillado este joder chaval, mato a uno y muero, mato a uno y muero, que mal y uno está acetizando se la han llevado tío, ahí se conoce están todos juntitos las ratillas ven por detrás con lanzagranadas las granadas está bien pero si no te tiradas tío, es que te tumba ya de una y ya no tienes nada que hacer toma otro a mi que cagar de las granadas que me flipa de la manera son más tomados nos van a echar de la partida, pero yo mismo no, está reventándolos mierda, no, 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 que me comió el gato que no se me lleve, que tengo 14 te salvó menos mal, te había metido ahí el guarro tú con los gatetes ahí no, no, no no Estamos perdiendo eh Si Ya Joder tío que suerte Que me pillan con 12 No veo a nadie ahora Mierda, yo voy a salvar a entrar No veo a nadie en la segunda ronda macho Ya hace 11, bueno, un positivo Ganamos a punto de encontrar Yo creo que si Hombre la primera vez hemos sacado mucho Europa quiz Japón Luz 39-22 Esto ya me gusta más 19-18 Más uno Mira el ultado 26-11 Es que el rebel dice que era pro en este juego Pero verdaderamente el que era pro era yo Las cosas como son Mira la tercera partida Y mira Que si se carga 39 Pero bueno